Ok, chequen nomás. Fíjense que estaba hablando con un amigo y le estaba comentando de que me siento un poquito mal y que me sentía mi cuerpo, me sentí como con dolor en los huesos y me sentí un poquito débil, me sentía como un poquito de gripe, le digo tengo unos síntomas todos feos. Y entonces este amigo me preguntó y me hizo una pregunta que me dejó, wow, me dijo ¿cómo has tratado a tu cuerpo en esta semana? No en tu vida entera, en esta semana ¿cómo has tratado a tu cuerpo? Y yo le digo, pues yo lo trato bien, le digo. Me dice ¿cuántas coca colas te has bebido? ¿cuántos nacatamales te has comido? ¿cuántos chanchos con yucas te has comido? ¿cuántos power-rate, gator-rate, no sé, adrenalina, no sé, gator, no sé cómo se llaman esas cosas, cuántos pasteles te has comido? O sea, ¿qué le estás inyectando a tu cuerpo? Y le digo yo, bueno, no, no sé, ahí pues, tuvo un cumpleaños, ahí un pastelito, una gaseosita, una cosita, una... Y entonces, pues así te va a responder tu cuerpo, me dice. De hecho, esta persona es médico. Me dijo, lo que le metá es lo que va a salir. O sea, dijo, esto es fácil, me dijo. Le metes fresa, no van a salir unas catamales. Y si le metes unas catamales, no van a salir fresa. Y los indicadores, me dijo algo muy interesante que me da mucho la atención, me dice. Los indicadores marcan hacia arriba si te hartas mal, me dice. Es fácil. Todo se dispara hacia arriba si te hartas mal. Y usó la palabra hartar, porque no es comer, es hartar. Y digo yo, uff, Dios mío, tengo que mejorar mi alimentación porque realmente necesito vivir el tiempo más posible en este planeta, en esta tierra. Y no lo quiero vivir en una silla de ruedas o en un hospital. Mucho menos a costillas de los salarios de mis hijos para que mantenga mi medicina.